Hoy tenemos autoridades trabajando juntas, con método, coordinación, cumplimiento de la ley y así un mismo fin, la seguridad y la procuración de justicia. Hoy tenemos en Yucatán instituciones de justicia comprometidas para servir a México y a Yucatán con responsabilidad, con profesionalismo, pero sobre todo general con honor. Sociedad que requiere que los servidores públicos nos pongamos de acuerdo, nos coordinemos y avancemos para mejorar los procedimientos, la vinculación, pero sobre todo los resultados. Por ello la trascendencia del acto que atestiguamos hoy, por ello la importancia de un acuerdo de intercambio de información, la comunicación y la coordinación de las áreas de inteligencia e información criminal y desde luego la alimentación de todas nuestras bases de datos. El gobernador Rolando Zapata Bello está comprometido para que las áreas de seguridad y procuración de justicia sean cada día más competitivas, pero sobre todo demos mejores resultados. Así, en el marco de la estrategia de Escudo Yucatán, se fortaleció a la policía investigadora, se modificaron tipos penales, se estableció autonomía técnica a los servicios periciales y desde luego se generará que la Fiscalía tenga todas las capacidades jurídicas y legales para procurar justicia. ...y procesos de actuación, financiamiento, decreto, citándose para dar mejor servicio con mayor profesionalismo, la comunicación, sean todos bienvenidos. En la actualidad, ahora hay que sea un éxito, a partir de este momento, nuestra unidad de darles de información y la delincuencia, para formar un Estado y un país. En ella, se da la estandarización de los procesos de información, determinar lugares, tiempos en los que la incidencia delictiva... ...de procuradores de justicia, las unidades de inteligencia, como deben de ser apoyadas por tecnología, todos esos datos, si están únicamente en la actuación del delegado de la PGR en cada...